Muchas gracias. Bueno, para empezar, buenas tardes. Para presentarles esta experiencia, primero quiero decirles que para ingresar a la residencia médica se da examen, al igual que con las otras residencias como ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, o sea, aquí no entra cualquier persona que quiera decir yo me entro ya. El médico antes de ingresar a esta residencia sabe bien que va a ir a las comunidades más alejadas en diferentes departamentos de Bolivia y además tiene que estar consciente de que al ingresar a la residencia él no puede abandonar a las comunidades y si abandona devolverá todo el dinero que gasta el Estado en esa persona durante su formación. Como residente médico en salud familiar, comunitaria e intercultural, el médico no solo ve a la persona como una persona enferma, sino también ve su entorno, ¿no? Por eso es que les presento aquí al empezar las diapositivas de que el médico ve lo que es la producción, ve lo que es el agua, ve lo que es la tierra, el medio ambiente, no solamente a la persona que se ha enfermado, es por eso que con diferentes visiones empieza a trabajar en las comunidades. Bueno, primero que la política SAPSI se constituye en una política de salud de Bolivia, quiero decirles de que Bolivia tiene un 65% que son indígenas originarios campesinos, ustedes podrán ver que la mayoría de nuestro país es indígena y se constituye o se considera la salud como un derecho fundamental de bolivianos y bolivianas constituyéndose en la nueva forma de pensar, de sentir, comprender y hacer salud. Vincula, involucra y articula al equipo de salud con la persona, la familia, la comunidad, la madre tierra y sus organizaciones sociales en los ámbitos de gestión y atención. Esta forma de hacer salud en las comunidades de Bolivia era legítima, pero no legal, porque muchos gobiernos no han dejado trabajar al médico con esta visión, se oponían o nos obligaban a realizar una salud mercantilista, vertical, asistencialista. Ahora, tenemos actualmente un presidente y una ministra que es la creadora de esta política y de la residencia médica que nos apoya e impulsa en Bolivia. Es por eso que nosotros podemos aplicar esta forma de hacer salud en nuestras comunidades. Por eso decimos que era legítima y además ahora es legal porque está en la constitución política del Estado de nuestro país. La siguiente. La SAPSI tiene sus pilares y esa es la participación social, donde al ingresar el médico a la comunidad no es quien impone su forma de hacer salud, sino que la comunidad exige de cómo quiere ser atendido. La integralidad es otro pilar, como les explicaba hace rato, de que el médico no ve al paciente como un enfermo, sino que también vea su entorno. La intersectorialidad, donde se trabaja con educación, producción y todas las entidades que pudieran estar en la comunidad. Y la interculturalidad. El residente médico en sus comunidades hace un primer contacto con el médico tradicional. Nosotros cuando ingresamos a la comunidad somos unos completos extraños para ellos. Y el etnomédico difícilmente te va a confiar de ingreso. Nos ganamos la confianza con trabajo, con mucho esfuerzo, puesto que en Bolivia las comunidades, en muchas comunidades, no existe camino carretero. Hay que caminar 5, 7 horas para llegar a un domicilio, trastornando montañas, bajando, cruzando ríos. Es bien difícil el trabajo. Y muchas veces las mujeres cuando se embarazan le avisan al médico, al etnomédico. Nosotros lo llamamos etnomédico porque nos parece que es más originario. Le avisan al etnomédico y no al médico academicista o enfermera o auxiliar. Entonces, el auxiliar de enfermería, la licenciada o el médico no se entera que hay una embarazada en la comunidad más alejada. Mientras tanto va avanzando el embarazo. De repente lo atiende solo el etnomédico. Se presenta una complicación y la mamá se muere. Entonces, por eso se ve la necesidad de que haya una complementariedad entre el médico académico y el etnomédico. Es por eso que nosotros, ya al ganarnos la confianza, el etnomédico nos avisa allá en Guairaminto, tengo una embarazada, vamos a hacer el control, vamos, caminamos las cinco horas, llegamos, hacemos el control, cada mes tenemos que ir a hacer juntamente al etnomédico este control. Durante, en Bolivia se exige cuatro controles por lo menos, para completar los cuatro hasta el momento del parto. Por las distancias no se puede llegar, a veces cada mes no se llega. Caminas cinco horas, llegas a la casa y no está en su casa la embarazada. Se ha ido a su tierra a trabajar, la mujer trabaja como el hombre en las comunidades. Va acelerado, va a regar, cosecha. Es fuerte el trabajo de la mujer indígena. Entonces, atendemos el parto muchas veces. En alguna ocasión la mujer dice, bueno, yo quiero que me atiende el etnomédico. Nosotros como médicos académicos respetamos eso. Y la mujer, el etnomédico, la partera es quien la atiende y nosotros estamos ahí, por si se presenta una complicación para poder ayudar. Al igual que no solamente hay enfermedades físicas, ¿verdad? También hay espirituales. En alguna oportunidad nos ha llegado al hospital una paciente que se ha enfermado por el susto que decimos allá. Uno le llena de medicamentos y no funciona. Lo referimos al etnomédico, no sé cómo hace, pero logra curarlo. Por eso decimos que el conocimiento ancestral que ellos tienen es una ciencia que todavía muchas cosas no la logran explicar. Y en todo este trabajo que realizan los residentes médicos, que lo hemos realizado, yo soy el fruto de esa residencia médica, en la parte de atención y en la parte de gestión. En la de gestión, el residente médico participa en las reuniones, en todas las reuniones de su comunidad. Por si acaso el residente médico no sustituye al dirigente, jamás. El residente médico es un articulador, solamente sugiere y la comunidad es quien decide si la acepta o no la acepta y toma sus decisiones. En la parte de gestión, ya sea en un cabildo, en un ampliado, o las reuniones que se realizan en las comunidades, elabora el médico el POA de salud. Desde la comunidad hasta la cabecera del municipio. De esa forma trabaja el residente médico, aplicando los pilares de la política en salud familiar comunitaria intercultural. Y el trabajo más importante es la promoción, el caminar recreando lo llamamos. Nosotros, al caminar, nos encontramos con familias, ingresamos a las casas, nos ganamos la confianza y empezamos a hablar sobre todos los cuidados de salud. La siguiente. Bueno, la residencia médica es responsable de la implementación de la parte educativa, por lo que desde su inicio, que ha empezado en el 2007, se planteó el objetivo de implementar esta política por medio de la formación de médicos residentes, constituyéndose en una especialidad médica que articula las demandas sociales en salud a través de un trabajo de intersectoralidad, con responsabilidad con comunidades, las organizaciones sociales, las naciones indígenas, permitiendo que las diferentes expresiones culturales de nuestro territorio se visibilicen en situaciones de relaciones simétricas, de poder, no sólo de comprensión. La siguiente. Bueno, hacemos esta comparación, ¿no?, de lo que es el modelo asistencialista que todavía está vigente en nuestro país y el modelo comunitario a la que queremos llegar. Aquí en el modelo asistencialista, la comunidad tiene que ir al médico, simplemente permanece en su centro de salud y todos tienen que ir a buscarlo a él. Como esta mañana decían, ¿no?, en el modelo asistencialista hay horarios de atención, de 7 a 12, de 2 y media a 5, digamos. Pero en la comunidad, ¿qué pasa? A las 5 de la mañana ya se van a su trabajo, se van a sus tierras y vuelve a las 6 de la tarde. Y el médico ya no está en su trabajo, ya lo cerró la puerta. Entonces, en la comunidad este sistema no sirve porque no lo va a encontrar nunca al personal de salud para que sea atendido. A lo que nosotros vamos es y realizamos son las visitas domiciliarias. Esa es la diferencia, ¿no?, con algunos países, como esta mañana decían que les dan el apoyo logístico, todo eso. En Bolivia no hay tal, o en algunos municipios de repente sí. Generalmente el médico tiene que caminar a cada comunidad. Llegando a esa comunidad tiene que hacer las visitas en las secciones. O sea, el trabajo es duro. Y hace la visita domiciliaria, haya o no haya enfermo. Hace las visitas a cada casa. Porque muchas veces el personal de salud ya sabe dónde hay un niño que tiene que vacunar, ya sabe dónde hay una embarazada que tiene que hacer su control, ya, va a esos dos lugares y se retorna. Sin embargo, en la otra casa había un anciano que se estaba muriendo y no ha logrado verlo. Es por eso que la visita domiciliaria se dice que debe ser de manera completa en cada comunidad. Y así va recorriendo de comunidad en comunidad. Y esto nos sirve, la siguiente, nos sirve, ¿no?, para ver a la persona con una nueva forma de hacer salud. Conocemos a la comunidad, hacemos el trato horizontal con respeto y valoración a su sentir, saber, al conocimiento y prácticas que tiene la familia y cada persona. Y a la vez hacemos la articulación de la medicina tradicional, ancestral. Haciendo este trabajo es que el etnomédico recién nos empieza a confiar. Tenemos que ganarnos el respeto de ellos con trabajo. Si el médico se sale, no para en su comunidad, llega unos días, nos ven como es, no sirve. Y nos empiezan a poner a un lado. Es por eso que el médico, para atender a la comunidad, debe vivir en la comunidad siendo parte como uno de ellos más. Esa es la forma que trabaja el residente médico. La siguiente. El acercamiento, ¿no?, de complementariedad que tenemos con los residentes y los etnomédicos es esta. Aquí tenemos residentes, ahí está el viceministro de medicina tradicional, donde el etnomédico expone sus conocimientos, sus saberes, sus prácticas, y el residente médico escucha y aprende. Al igual que el médico expone, el médico o el etnomédico también aprende. Por ejemplo, allá en Bolivia, durante el parto, lo llamamos canalla, es el cántaro de vaso roto. Con eso hacen el corte del cordón umbilical en algunas comunidades. Y muchas veces, por falta de lo que es asepsia, antisepsia, se han presentado onfalitis y sepsis, y bueno, y han muerto niños. Entonces, el médico academicista explica también al etnomédico sobre la importancia, ¿no?, de la sepsis, de la sepsia, antisepsia. Y el etnomédico acepta. Es por eso que de ambos lados tiene que haber un compartir de conocimientos. La finalidad es que no haya más muertes maternas ni neonatales. Que, por cierto, en Bolivia es muy alta. Y lo que queremos llegar es a disminuir esa mortalidad materno-infantil. La siguiente. Si me equivoco al pisar, ya estoy. Ya no estaría aquí. Hay comunidades así, donde se camina largas distancias. Y aquí está la visita domiciliaria que realizamos. Bueno, no salió la familia. En esta casa encontramos a una mujer con CA de cuello uterino. Ha muerto la señora. Tenemos comunidades muy pobres allá en Bolivia, donde la necesidad del médico con experiencia en salud familiar comunitaria e intercultural es necesaria. Es por eso que la ministra, la doctora Nila Heredia, ha visto la necesidad de implementar este tipo de médicos con una visión diferente. No es ingresar a la residencia y, bueno, empezar a hacer la visita domiciliaria, articular con organizaciones sociales y demás. No, sino que tiene que haber una apertura mental. Un cambio en el médico. Que, por supuesto, no tiene la culpa, porque en la universidad nos enseñan para ser cirujano, pediatra, médico internista y para hacerse ricos. Más o menos así nos hablan, ¿no? Y uno regresa, cuando va a trabajar en comunidad había sido totalmente diferente. Y uno, en verdad, se vuelve mucho más sensible viviendo en la comunidad y trabajando en la comunidad. Pero viendo de cerca cómo sufre la gente. En alguna oportunidad hemos sacado al guanto, decimos, no, así cargando, a una mujer que tenía una hemorragia. Y en el camino se nos ha muerto. Cuando estuvimos trasladándolo. Se ve cosas tan fuertes en esas comunidades alejadas que uno tiene impotencia en no poder hacer mucho. Por cierto, en nuestros servicios de salud de primer nivel, a veces no tenemos siquiera el equipo necesario para poder salvar. No en todas. Por eso es difícil nuestra situación. Y al hacer el recorrido por las familias, nosotros podemos hacer promoción y ver lo que son las determinantes. Hacemos prevención, también vemos las condicionantes y también hacemos la atención y podemos ver las desencadenantes en cada comunidad. Solo haciendo las visitas familiares y las comunidades podemos observar las determinantes, las condicionantes y las desencadenantes de cada patología y de diferentes realidades en las comunidades. Por eso lo decimos, el caminar recreando. Y hacemos así, la salud comunitaria intercultural que nos da el derecho a la salud y la vida. Si no vivimos en la comunidad, nada de esto podemos hacer. No se trata de solo leer libros. Si no se tiene la experiencia en terreno, no se puede hacer un buen trabajo. Y así vemos, caminamos con el auxiliar de enfermería. ¿Para qué? Para que podamos elaborar una política pública sana desde la comunidad. El reforzamiento de la acción comunitaria y un desarrollo de las aptitudes personales. También el auxiliar de enfermería aprende del médico, el médico del auxiliar de enfermería. Tiene que ser recíproca el conocimiento que cada uno tiene en su comunidad. Por si acaso en el puesto o en el centro de salud no hay jefes. Somos un equipo de trabajo. Donde cada uno sabe algo. Por eso decimos siempre, no hay persona que sabe más. Si no hay personas, hay dos personas que saben cosas diferentes. Por eso es importante complementarnos, hacer un equipo de trabajo y nos sale mejor. En la parte de gestión, aquí tenemos esta fotografía, ella es de mi comunidad. Mira ya con los dos gemelitos, ya tiene seis hijos. ¿Y qué es lo que buscamos con la gestión? La gestión es fortalecer la implementación de la política SABSI mediante la gestión participativa con énfasis en las experiencias comunitarias. Por eso decimos que nosotros no vamos a la comunidad e imponemos lo que se tiene que hacer. La comunidad decide cómo se debe trabajar. Aquí tenemos una reunión grande, ella es doña Clementina, es una indígena, ella es senadora, es una senadora allá en nuestro país, quien a pesar de estar allá en La Paz, en el Palacio, continúa yendo a sus comunidades para orientar en el trabajo. Juntamente con nosotros, realiza. Aquí tenemos originarios de diferentes regiones. Él es de Tinkipaya, es una de las comunidades más pobres. A esta comunidad, un médico académico va, le dan el trabajo. Allá los médicos en el área rural tienen días libres, como lo llaman. Son cinco días que salen después de estar 25 para poder ir a cobrar su sueldo y demás. Y cuando van a esta comunidad de Tinkipaya, el médico sale con sus días libres y no vuelve más. Inclusive sus cosas lo deja ahí, ya no van ni a recoger. ¿Por qué? Porque es una comunidad bien alejada, no tiene energía eléctrica, no hay agua, o para tomar agua tiene que caminar otras dos horas en su balde para traer, hay que hacerle un tratamiento, es una vida sufrida. Por eso la ministra ha visto la necesidad de tener médicos sapsis. En estas comunidades sí hay médicos sapsis, que están trabajando al lado de la comunidad, con sus organizaciones sociales y articulando y complementándose con el médico tradicional. La siguiente. Estos son nuestros espacios allá en Bolivia. Tenemos desde la comunidad. ¿Qué hace el médico residente en salud familiar, comunitaria e intercultural? De acuerdo a la política, organiza las autoridades locales de salud. Esa es la autoridad de salud de la comunidad. Organiza el comité local de salud, es donde está el puesto. De todas esas autoridades locales se escoge a un comité que los representa. Se reúnen los comités locales de salud y a nivel municipal se conforma el Consejo Social Municipal. Aquí está territorial, igual, es municipal. De todos los consejos sociales municipales de cada municipio se reúnen y conforman el Consejo Social Departamental, ¿no? Estas autoridades son quienes conforman el equipo para cuidar la salud de su comunidad, de su municipio, del departamento. No hacemos nada sin antes coordinar con ellos. De lo contrario, no funciona. La siguiente. Bueno, aquí tenemos a la comunidad reunida, planificando, ¿no? Luego se hace la ejecución administrativa y se hace un seguimiento, una evaluación, un control. Ese es el control social. De esa forma hacemos la gestión de salud y tiene que haber sostenibilidad. En mi país es un poco difícil, ¿no? Al hacer este tipo de salud, al hacer promoción, estamos evitando que haya más enfermos que vayan a los hospitales, a las ciudades. Y en la ciudad, ¿qué pasa? En las clínicas, en la parte privada, ¿no? Cuando hay un enfermo se alegran, por supuesto, porque va a ingresar dinero, recursos. Para ellos les conviene que haya más enfermos. Así tienen más plata. Nosotros no queremos que haya enfermos. Queremos que nuestra gente viva, viva dignamente en cada comunidad. En las comunidades, ir al hospital es sinónimo de muerte. Por eso es cuando los referimos de la comunidad alejada, se niegan a veces de ir al hospital. Porque piensan que van a ir a morir o van a volver muertos del hospital. Por eso vemos la necesidad de tener médicos, auxiliares de enfermería, licenciadas en esas comunidades. Y en la residencia médica, no solo es comunidad años redondos, sino que también se hace la parte de rote de hospital. Sale al año 72 días el residente a un hospital de segundo nivel, donde recibe capacitación para que pueda solucionar los problemas básicos que se presentan en la comunidad. Y quienes conforman la estructura, como les decía hace rato, las autoridades locales que forman su comité local de salud, el Consejo Social Municipal. Esta autoridad local de salud es igualito que el cacique. Tiene el mismo rango, como lo llamamos en nuestras comunidades. Es una autoridad elegida por la comunidad que trabaja al lado del personal de salud en todos los sentidos. La siguiente. En el rote de hospital, ¿qué hace el residente médico? Primero que tiene que hacer conocer además a los médicos clínicos, que de por sí uno se vuelve frío, parece. Y cuando va una mujer indígena al hospital, a veces recibe también malos tratos, ¿no? De repente no tiene la higiene que el médico clínico quisiera que tenga la mujer, los tratan mal. Y a nosotros igual, yo cuando estaba como residente, cuando iba al hospital, no nos querían ni recibir. Nos pusieron a un lado. Nos llamaron callawayas, de todo. Tuvimos problemas. Fue duro el ingresar con esta residencia allá en Bolivia. Pero se han ido abriendo caminos. Las organizaciones sociales, los dirigentes, las autoridades de las comunidades, ahora sí tienen poder. Y quienes deciden de cómo quieren ser atendidos. Es por eso que los hospitales se han visto al principio obligados a recibirnos. Pero después se han dado cuenta que había sido una forma de hacer salud muy bonita. Porque uno en la comunidad aprende a respetar. Uno en la comunidad aprende a compartir. Por eso se llama comunidad. Todos se ayudan. Y eso es bueno, es una lección. De repente algunos se preguntarán, ¿y dónde, qué universidad, dónde es el aula? Para nosotros el aula es la comunidad. Ahí es donde aprendemos. Toda la parte de lo que es la cultura ancestral. Todo lo que es la parte espiritual. El saber ver la cosmovisión de cada persona, de cada mujer. Y el médico tiene que actuar con responsabilidad, ¿no? Para la detección de problemas y dar solución y atención integral con la comunidad una vez que sale del hospital. Detecta las condicionantes, las desencadenantes y determinantes con solución sinérgica de los problemas de cada familia. Y también atiende a la familia, ¿no? Y toma un valor fundamental como unidad de atención para el equipo de salud. Y participa de manera activa con el equipo, involucrándolo para que puedan atender con esa visión. La siguiente. Bueno, la residencia ya tiene cinco años de duración allá en Bolivia. Y ha formado 161 especialistas, de los cuales 120 ya se constituyen en tutores. Allá en Bolivia se está haciendo lo que es educación permanente. Cada especialista Sapsi toma 50 alumnos en su área de trabajo y los capacita sobre la política para que ellos puedan trabajar de igual forma. Y tenemos 3.563 participantes que se están formando con este proceso. Y actualmente se tiene 168 médicos residentes en formación que están en diferentes comunidades del país. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.